No hay lugar en el Congreso del Estado para Patricia Pérez Martínez. Según la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la panista ocuparía un espacio en el Congreso local, luego de haber despojado del puesto a Felipe Romo. Los cinco magistrados regresaron el puesto como diputado al panista Felipe Romo, después de dar el fallo en contra de la demanda del panista Carlos Arias, en la que argumentaba que Romo había vuelto al cargo como alcalde del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Según el medio La Jornada, el objetivo era bajar a Romo para que la oriunda de Tepatitlán tuviera un espacio en la curul por la vía plurinominal. Con este cambio, son tres los diputados que representan al Distrito 13 en el Congreso del Estado de Jalisco, las Tepatitlenses Cecilia González y la MSIsta María Elena de Anda, quienes ya tomaron protesta para ejercer como diputadas. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.